Tú, verdadero Rey, Tú, el único Señor, Tú, verdadero Hombre, y Dios verdadero, uno y trino, Te adoro sin dudar, porque Tú eres el Maestro, Un solo Señor, tenemos todos, Te adoro sin dudar, porque Tú eres el Maestro, Un solo Señor, tenemos todos, Tú, fuente de agua viva, Tú, que venciste en la cruz, Tú, que nos diste a María, Tú, que eres el Hijo de Dios, Te adoro sin dudar, porque Tú eres el Maestro, Un solo Señor, tenemos todos, Te adoro sin dudar, porque Tú eres el Maestro, Un solo Señor, tenemos todos, Tú, que eres el Mesías, Tú, que demuestraste con tu vida, A tu imagen y semejanza, todos fuimos creados, Por eso te adoro y te alabo en verdad, A tu imagen y semejanza, todos fuimos creados, Por eso te adoro sin dudar, porque Tú eres el Maestro, Un solo Señor, tenemos todos, 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 Un solo Señor, tenemos todos,